Oración para recuperar el amor de la persona amada. Oh, gloriosa y caritativa Santa Elena, de noble cuna naciste, pues fuiste hija de rey y reina. Y por tu fe empleaste tu vida en hacer obras buenas y nunca dejaste de ayudar a los afligidos y necesitados y dar humanitario alivio al que pasaba por penalidades. Por tu confianza en la ayuda divina, el Señor te recompensó, premiando tu gran piedad, tu entrega y humildad. Concediéndote los medios para poder peregrinar a Jerusalén. Y allí hallar la Santísima y Bendita Cruz y los tres clavos, instrumentos con los que Cristo nos salvó y redimió. Te pido, Pieducísima Emperatriz Santa Elena, que seas para mí apoyo, escuchando a mi afligido corazón. Y por tu fidelidad y por tu amor a Cristo crucificado, me cumplas el favor que con fervor solicito en esta oración. Tú, que eres recordada por tu humildad, por tu entrega, por ser la que llegó santamente a los cielos. Por tus acciones y ahora, rodeada de santos y ángeles, vives en la eterna paz, donde has ganado un sitial de honor junto al Señor Jesús. No dejes que sufra más, apiádate de mis lágrimas y tristezas. Y ayúdame a conseguir urgente alivio en mi vida sentimental. Oh, bienaventurada Santa Elena, esposa abnegada, buena cristiana, llena de perfecta caridad y madre ejemplar del emperador Constantino. En esta ocasión, acudo a ti, pues sé que tu bondad es grande y jamás niegas tu favor cuando esperanzados te invocamos. Hoy, más que nunca, necesito tu ayuda y eficaz mediación. Para recuperar a la persona que amo y necesito en mi vida, menciona su nombre, tú. Sabes que mis sentimientos son puros y sinceros, pero si él ya no me ama y no desea estar a mi lado, y si es la voluntad del Señor que no sigamos juntos, dame fortaleza y valor para superar la pérdida. Y consuelo para que se acabe todo el dolor que siento. Pero, si su amor es verdadero, si me ama de verdad, y en su corazón, siente lo mismo que siento yo. Haz que encuentre en su interior fortaleza y humildad y vea buenas razones para regresar junto a mí. Haz Santa Elena de la Cruz que recapacite, que piense en lo positivo que tiene dentro de nuestra familia y en lo mucho que queremos que esté con nosotros, hablando a su corazón para que sepa valorar mi amor y con tu poder enlaza nuevamente nuestros caminos que ahora están distanciados y llenos de problemas. Danos tu ayuda y bendiciones, danos lo que precisamos para que nuestra unión se haga fuerte y se consolide, que se muestre la nobleza de sus sentimientos y que cumpla con las promesas que me hizo. Haz que me sea fiel en cuerpo, mente y espíritu y se aleje por siempre de los otros amores que le atrapan. Haz que no haga caso de las malas influencias y opiniones que tanto perturban, inquietan y confunden su mente. Tú, Santa mía, que conseguiste en vida lo que buscabas y con esfuerzo y tesón y con la asistencia de Dios lograste alcanzar las metas que te marcaste, consigue que sienta profundos deseos de estar junto a mí y vea en su interior fuertes motivos para volver a casa y quedarse a vivir junto a nosotros para siempre. Si es para bien de los dos y es lo que Dios nos tiene reservado, que mi pareja sea restaurada en el amor, en la entrega, en el respeto, el cariño, la fidelidad y sobre todo en el amor. Y deseemos darnos el uno al otro sin reservas, que podamos ser dos almas unidas en un mismo corazón. Oh Santa Gloriosa, trae de nuevo a mi vida a Menciona su nombre, para que volvamos a estar felizmente enamorados. Sé que juntos podemos olvidar los rencores y las traiciones, pues el amor todo lo puede, todo lo consigue y con amor fiel y verdadero todo se supera y perdona. Tú, que con caridad ayudas en el amor y unes las parejas, eleva tu voz ante el trono del Altísimo. Pídele lo que deseo y haz que tenga paz de corazón y tranquilidad familiar. Consigue que cuanto antes mi petición sea cumplida. Colma de dicha y plenitud mi vida, sana mis heridas y regrésame el amor de la persona que tanto quiero. Con todo mi ser te doy las gracias de antemano, pues sé que obtendrás ayuda para mi desunida familia. Sé que puedes hacer que salgamos de tristezas y ausencias y que, amándonos, volvamos a ser felices en nuestro hogar, dedicando nuestras vidas a nuestros hijos y familiares. También quiero que nos ayudes a ser mejores personas. Enséñanos a ser buenos cristianos, a ser sencillos y tener fe. Y sobre todo, a practicar la palabra que el Señor nos dejó. Danos fuerza y voluntad para amar cada día más a Dios y a darnos sin medida a nuestros hermanos los hombres. Haz que sepamos ver que nuestra unión es sagrada y a seguir el ejemplo de la Santísima Virgen María y San José, que formaron un hogar lleno de amor y de comprensión. Guíanos por las buenas sendas, apártanos del pecado e infunde caridad, confianza y esperanza en nuestras vidas, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Realiza esta oración y los rezos durante nueve días seguidos y prende una vela blanca en honor a Santa Elena y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones pasarte por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.